Soy un candidato del infierno Que lo decida Dios Mami, mami, yo te vengo a decir Las cosas tan lindas que tú quieres dar Mami, mami, yo te vengo a decir Este amor que nos abraza Y que nos juramos tanto No se besan en la boca Los amigos nos extrañan todo el día Se apagó la luz Nuevo domicilio Y entre la tumba y la cruz Y entre la tumba y la cruz Gracias.